No chabulles, porque nos damos cuenta que al fin de cuentas de la edad te sirvió mentir. Y estamos de regreso ahora sí por la pantalla de TVCOP, continuamos con la liga en vivo. Pasaditas ahora tenemos las 14 y 28 ya de este lunes. Que comienza Pablo con el repaso de lo que han sido los diferentes análisis que conseguimos al término del encuentro. El primero de ellos es el del entrenador de complejo deportivo que ha tenido mucha autocrítica también en sus palabras. Comenzamos entonces con la palabra del entrenador de complejo Luciano Elpato Quinteros. Creo que es muy simple, el resultado que se dio fue producto de muchos errores defensivos. Que nos costaron en varias partes situaciones importantes de Atlético. Y bueno, eso hizo la diferencia de resultado que para mí en algún momento del primer tiempo habíamos arrancado bien. Pero bueno, después Atlético tuvo sus situaciones. Las aprovechó, como te digo, me parece que no llegamos a corregir en algunos cambios de marca. Y bueno, sufrimos el resultado este. Bueno, el primer tiempo se notó también que costó encontrarse en la mitad de la cancha. Algo que quizá por el resultado en contra se resolvió un poco en el segundo tiempo. Digo, ¿lo ves un poquito así? ¿También lo analizan de esa manera? Sí, sí, como te digo, yo creo que el desorden a veces de no poder encontrarle la forma a la parte defensiva hace que después el medio campo corra mal. Y creo que en el primer tiempo nos costaba acomodarnos enseguida. Entonces cuando perdíamos las pelotas ellos tenían jugadores rápidos, desequilibrantes. Y bueno, como te digo, en un cambio de marca el primer gol llegamos tarde a los costados a cerrar. Y bueno, después sabemos la categoría de Castillejo que apareció en el lugar que tenía que estar. Bueno, y son los méritos Deportivo Leones para convertir. Pero hubo una jugada que pudo haberlo cambiado todo en el primer tiempo, que es la del gol de complejo, que luego terminan anulando. ¿Qué le dijeron los árbitros? ¿Por qué se anuló? ¿Qué información tienen? Bueno, primero, de hecho yo lo hablé con el árbitro. Le dije que me parecía raro de la forma que había actuado. Porque primero tiene que echar al 4, que es el que hace la falta. Él dice que no es necesario. Me parece que es una falta de un penal. Y bueno, más allá de que el reglamento lo manejan ellos a gusto de ellos, era expulsión. Esa jugada nos termina costando dos amonestados a nosotros. Y bueno, después el penal lo erramos. Y en el rebote que hacemos el gol, el Leymans sale corriendo para la mitad. Y bueno, después cambiaron todas las opiniones. Pero bueno, como te digo, es una cuestión más de saber que en algunos momentos nos va a pasar esto. Porque bueno, los reglamentos a veces no se entienden muy bien. A ver, Pato, ya dejando un poquito lo que ha sido el partido y mirando hacia futuro. Complejo comienza a recuperar desde la segunda fecha algunos jugadores. Imagino que los estás esperando para poder completar el plantel, ¿no? Sí, de hecho, bueno, si bien nos faltan jugadores, tampoco hay que poner excusas. Los chicos están trabajando bien. Obviamente que falta aceitar algunas cosas. Y la ayuda de esos chicos que están faltando, obviamente nos va a venir bien. Pero hay que seguir trabajando. Hay que buscarle una idea y una identidad al equipo. Que de a ratos lo tenemos, lo pudimos tener. Y de hecho, cuando entra Fede en una parte tuvimos la situación para empatar. Que a lo mejor para Atlético no iba a ser justa. Pero creemos que lo fuimos a buscar nosotros. Y bueno, hay que acomodarse con el plantel que tenemos. Y cuando vuelvan todos los jugadores, bueno, sería bueno para tener más variantes. Bueno, Quintero se reconociendo en este análisis a una Deportivo Leones superior. Desde el juego, haciendo mención a que también Complejo tuvo una clara chance de poder empatarlo. La de Federico Bermúdez. Que no iba a terminar siendo justo para el Deportivo Leones. Pero claro, el fútbol es así, Complejo, lo pudo igualar. Y también haciendo referencia, Pablo, a los que va a recuperar ya para la segunda fecha. Nombrábamos a Altamiranda, nombrábamos a Chegia, también nombrábamos a Rivero. Pero no es excusa. Todos están en condiciones de competir. Y esto es lo que nos decía Quinteros. Así es, Tomi. Un plantel diezmado el que llegaba para la primera fecha. Recupera ahora varios jugadores para lo que es la segunda fecha. Y lo bueno de Quinteros, Tomi, en esta nota, la autocrítica que hizo justamente para mejorar. El primer paso es saber reconocer dónde está fallando, dónde está el error. Y de esta manera, en base a eso, empezar a trabajarlo. Y ahora lo que vamos a hacer es cambiar de vereda. También dialogamos con el autor del primer gol del partido, capitán del Deportivo Leones, Gonzalo Castillejos. Que analiza el partido y también nos cuenta sobre su sueño pendiente. Que es poder campeonar con la camiseta del triero. Y esto nos decía el número nueve del Deportivo Leones. Es importante arrancar ganando. Así que nada, partido complicado. Creo que el primer tiempo lo hicimos bien. Después, en el segundo nos costó un poco tener la pelota. Si bien de contra generamos situaciones, tuvimos muchas. Por ahí necesitamos tener un poco más control del juego. Así que, bueno, por ese lado del análisis. Sí, pero lo positivo es que arrancamos con una victoria. Bueno, en el primer tiempo comenzó el partido buscando los ataques por el sector derecho con un centro al área. Digo, ¿es algo que estudian como equipo o que estudian dependiendo también en el rival que era complejo deportivo? Un poco de las dos. Tenemos a Eze, que bueno, es un punto tradicional, externo. Así que nada, aprovechamos su potencial. Así que nada, creo que generamos mucho juego por ahí. Tuvimos muchas situaciones. En el segundo tiempo generamos mucho por la banda izquierda también. Así que nada, un poco lo que trabajamos, lo que laburamos. Así que contento por eso. Bueno, un Deportivo León es que ha sumado muchos jugadores también para este campeonato. Otros que han confirmado su continuidad. Digo, ¿para qué se preparan? Sí, bueno, eso también un poco haciendo el análisis un poco más frío. Por ahí es un equipo que llegaron chicos nuevos. Y bueno, nos estamos acoplando, conociendo, lleva tiempo. Si bien tuvimos algunos amistosos, donde en gran parte lo hicimos bien, falta tiempo. Es normal. Así que nada, de a poco vamos a ir encontrando el ritmo y el juego. Bien, por último, bueno, ya sumás unas temporadas en esta Liga del Villense. Bueno, ¿qué tipo de liga te encontraste? ¿Cómo se la afronta? Sí, bueno, eso un poco también, lo hablamos un poco antes, ahí en el vestuario, un poco los chicos más grandes, que tenemos otra posibilidad. Por ahí, cuando terminó el año pasado, estábamos un poco en dudas. La realidad, no sabíamos si íbamos a continuar. Nos convencieron, el aguante de la familia también nos apoya. Así que bueno, le estamos metiendo un poquito más. Ojalá que sea con éxito, no nos queda mucho. Yo lo personal, así que nada, disfrutando un poco el esfuerzo que está haciendo el club, la directiva y bueno, nada, tratando de darle lo mejor. Buscando un campeonato con esta camiseta sería un sueño, ¿no? Es un poco lo que vine a buscar cuando me llamo el presidente. Así que nada, la ilusión de toda la gente. Hace mucho que el club no sale campeón y bueno, es un objetivo que lo tenemos ahí. Es muy difícil, pero bueno, hay que trabajar, perseguirlo y bueno, pensar lo que se va a lograr. Bueno, una liga difícil, así también como lo analizaba Gonzalo Castillejo. Gonzalo Castillejo hace algunas temporadas solamente, le ha costado a Deportivo Leones poder avanzar en las etapas finales. Veremos, veremos si este es el año por lo pronto, desde las individualidades, los jugadores y por lo menos el funcionamiento. En la primera fecha, quizás es un equipo que va a pelear. Sí, así es, Tommy. Coincido con vos, un equipo que por lo menos en los que pudimos ver ayer, es un equipo que intentará ser protagonista, tiene con qué, tiene buenas individualidades y dependerá después de encontrar un funcionamiento y mantenerlo durante el torneo. Pero si algo nos ha enseñado esta liga es que siempre con cautela, porque pueden cambiar muchas cosas de aquí hasta el final, así que veremos cómo se va a ir dando. Se jugó la primera fecha, Pablo, y ya tenemos resultados para comenzar a compartir. Tenemos resultados y tenemos sorpresas, Tommy, también en la divisional A. Bueno, comenzamos entonces con los resultados, este que ya repasábamos, 3-1 Deportivo Leones ante Complejo. De local cayó el VEL ante San Carlos 1-0, lo tenemos aquí creo que mal en el graf, San Carlos que ganó en condición de local 1-0 al VEL. Matienzo de Montegüey que lo derrotó a Argentino de Marco Juárez 2-0 en condición de local. Central de Belví y Sarmiento empataron 2-2, partido que empezó con victoria 2-0 para Central, Sarmiento se repuso y lo empató 2-2. Y aquí la sorpresa a la cual hacía mención nuestro compañero Pablo, derrota en condición de local de San Martín de Montegüey, no solamente la sorpresa desde lo abultado que fue 4-1 ante Defensores de San Marcos, sino que San Martín de Montegüey hacía más de un año que no caía de local. Sí, hacía 16 meses me parece que leí. Una locura. Ayer, Tommy, un año y cuatro meses justamente, y una derrota abultada la que recibió ayer en condición de local. Bueno, 4-1 ante Defensores de San Marcos cayó el último campeón, un partido que se jugará el próximo miércoles. Luro, en condición de local, enfrentará a Argentinos de Belvil, que ayer cayó en el torneo provincial y quedó eliminado de este torneo, así que abocado a la Liga Belvillense de aquí en adelante. Y estos resultados que nos dejan la siguiente tabla de posiciones, recordemos que se jugó la primera fecha recién en lo que es la división a la A, porque comenzó ayer. Y vamos a ir ahora a la tabla de posiciones que tiene estos resultados, Pablo. Defensores de San Marcos es el puntero con tres unidades, al igual que el Deportivo Leones, Matienzo de Montegüey y San Carlos de Noe Tinger. Quinto está Central de Belvil con una sola unidad, al igual que el Sarmiento de Leones. Y detrás de todos estos, todos con cero, Luro y 30 de Junio, Argentinos de Belvil, Bel de Belvil, Complejo Deportivo, Argentinos de Marcos Juárez, y último San Martín de Montegüey, con menos tres en diferencia de gol. Cerramos ahora con las posiciones y nos vamos a la próxima fecha, que nos muestra que el Complejo estará enfrentando a Argentinos de Marcos Juárez en condición de local. Luro y 30 de Junio de Sintra estará recibiendo al Club Bel de Belvil. Argentinos de Belvil hará lo propio ante San Martín de Montegüey. Defensores de San Marcos estará recibiendo a Central de Belvil. Clásico en la Calderita, Sarmiento de Leones recibe al Deportivo Leones allí. Y Matienzo de Montegüey estará enfrentando a San Carlos de Noe Tinger. Lo que será la fecha 2 de esta Divisional A de la Liga Belvillense. Y ahora ya repasado toda la Divisional A, vamos a pasar a lo que nos dejó la Divisional B. Y allí nos vamos entonces, resultados en esta fecha número 2, en Zona 1 y Zona 2, Pablo. Talleres de Ballesteros por la Zona 1, le ganó por 1 a 0, en condición de local a Talleres de Belvil. El Clásico de Morrison fue para Unión, que le ganó por 2 a 1 a Huracán. Y por último, en la Zona 1 de la Divisional B, el empate 1 a 1 entre River de Belvil y Esportivo Unión de Ordóñez. Libre quedó Defensores de Juventud, recordemos que no jugaba por la segunda fecha. En la Zona 2 de la Divisional B, Centro Deportivo Roca, le ganó por 2 a 0 a Firpo de San Marcos. Tiro Federal de Marcos Juárez y La Villa, en el Clásico de la Ciudad, empataron por 0 a 0. Y por último, Progreso de Noé Tinger, empató 0 a 0 con San Martín de Marcos Juárez. Medio aburrido comenzó la Zona 2 de la Divisional B, con pocas victorias. Defensores de San Antonio y Elitín, fue el equipo que quedó libre en esta segunda fecha. Nos vamos a ver cómo queda la tabla de posiciones de esta Divisional. En la Zona 1, Unión de Morrison lidera con 4 unidades, al igual que Talleres de Ballesteros. River de Belvil acumula 2 puntos y se ubica en la tercera posición, con 2 empates en este inicio. Defensores de Juventud con un solo partido jugado, una sola unidad acumulada. Está en la cuarta posición, al igual que Esportivo Unión de Ordóñez, con un punto. Al igual que Huracán de Morrison, que tiene un punto, Sierra Talleres de Belvil, también con un punto en 2 partidos jugados. Cerramos la tabla de posiciones de la Zona 1 y nos vamos a la 2, Pablo. La Zona 2 de la Divisional B, que lo tiene liderando a tiro federal de Marcos Juárez, con 4 unidades en 2 partidos jugados, producto de una victoria y un empate. Segundo, Defensores de San Antonio de Litín, con 3, al igual que el Centro Deportivo Roca, que está tercero. Progreso de Noé Tínger, está cuarto con 2 puntos. Quinto, está la Villa Argentina, con la misma cantidad de puntos, también con 2. Sexto, se encuentra San Martín de Marcos Juárez, con una unidad. Y por último, con dos partidos perdidos, se encuentra Firpo de San Marcos. Y para cerrar, nos vamos a la próxima fecha de la Divisional B, que ya lo tendrán de regreso a la actividad de Defensores de Juventud, enfrentando a Talleres de Belville, Esportivo Unión de Ordoña, recibirá en su cancha Unión de Morrison, en lo que será seguramente un partidazo. Huracán de Morrison, estará enfrentando a Talleres de Vallesteros, en esta próxima fecha, justamente en la tercera fecha de la Divisional B. Tercera también para la zona 2, San Martín de Marcos Juárez, Tiro Federal de Marcos Juárez, Villa Argentina de Marcos Juárez, estará enfrentando al Centro Deportivo Roca, y Firpo de San Marcos, que estará recibiendo a Defensores de San Antonio, de Litín. Y de esta manera, cerramos el repaso de lo que se vendrá también, en la Divisional B, y también en la Divisional A. Ya desde el próximo lunes, estaremos comenzando a compartir los dos compactos, tanto de Defensores y de Complejos, por lo menos por una fecha, porque en esta oportunidad van a jugar los dos, Pablo. Más prolongado lo que va a ser el próximo programa, Tom. Sí, vamos a tener los dos partidos aquí, para analizar y repasar. Y de esta forma, ya nos despedimos en este lunes, así que nos vamos a reencontrar el próximo, con más La Liga, aquí por la pantalla de TVCOP. Pablo, hasta el próximo lunes. Nos reencontramos entonces el próximo lunes. No chabuches, porque nos damos cuenta que al fin de cuentas de nada te sirvió mentir.